Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una calidad bienvenida a Billoyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Societario Moderno con el tema Criterios para Decidir la Transformación de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada a una Sociedad o Viceversa, que será desarrollado por el distinguido doctor José Antón González, quien es abogado por la Universidad de Lima con estudios de maestría en propiedad intelectual y derecho a la competencia en la Universidad de Lima. La Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en sociedades mercantiles en España y especializaciones en Harvard. Es socio en Tambini y Antón y catedrático en la Universidad de San Martín. Muy bien, estimados participantes que nos acompañen a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer siempre a Bill Hoyer por convocarme para estas saludables charlas jurídicas y también agradecer la participación de todos los que están en este momento conectados a través de esta plataforma y todas a través de las cuales esté difundiendo este evento. Tal como está programado por el día de hoy, vamos a desarrollar la charla relacionada con el tema de la transformación de empresas. Cuando me pidieron el título, de alguna manera, lo primero que se me vino a la mente sobre este tema era determinar cuáles son los criterios que me podrían llevar a transformar una empresa en otra. Claro. Ustedes, como abogados, conocen que la transformación está regulada en la Ley General de Sociedades, pertenece a la sección segunda del título primero, bajo la denominación de transformación, a partir de los artículos 333 y siguientes de la Ley General de Sociedades. En materia de transformación, la Ley General de Sociedades innova, bueno, la actual Ley General de Sociedades que entró en vigencia el primero de enero del año 1998, renovó todo el tema de transformación en relación con la norma predecesora, puesto que le da un matiz mucho más amplio. La Ley General de Sociedades anterior se limitaba básicamente a regular operaciones de transformación y fusión de sociedades, es decir, solamente trataba el tema de transformación cuando estaba relacionado a temas de sociedades, es decir, transformación entre sociedades. Esta ley, esta ley actual, mejora este tratamiento legislativo, pues contiene una regulación mucho más amplia, ¿no? En la cual se puede tratar la transformación no solamente societaria, sino la de otras personas jurídicas que no son societarias en sociedades o viceversa. La nueva ley, como he dicho, la actual Ley General de Sociedades, engloba todas las operaciones que implica la reorganización societaria. La transformación de empresas, como les dije, pertenece a la sección segunda de la Ley General de Sociedades, que se denomina Reorganización de Sociedades. Y esta ley engloba a todas las operaciones que implican una reorganización societaria. Bajo ese título, bajo el título que tenemos de reorganización societaria en la ley, están los temas de transformación, que es el que nos involucra en el tema de hoy. Está el tema de las fusiones, el tema de las decisiones y también otras formas de reorganización, ¿no? Cuando la ley habla de otras formas de reorganización, se está refiriendo a casos como, por ejemplo, a las segregaciones patrimoniales simples, que no tienen categoría de decisión, las operaciones combinadas de reorganización múltiple. Un tercer caso serían las operaciones simultáneas. Un cuarto caso sería la reorganización de sociedades constituidas en el extranjero. Y un último caso, las reorganizaciones sucursales de empresas constituidas en el extranjero. Para el tema que nos ocupa el día de hoy, dentro del mundo de la reorganización empresarial, lo que nos corresponde es el tema de la transformación. Sin perjuicio de ello, es importante entender por qué el capítulo de la sección segunda de la ley general de sociedades, denomina la reorganización de sociedades, pudo haber adoptado una serie de denominaciones. Se barajaron muchas posibilidades en los anteproyectos, se hablaba de reestructuración empresarial, se hablaba de cambio de especie, de cambio de modelo empresarial, pero la ley optó, o mejor dicho, los legisladores optaron por utilizar el término reorganización de sociedades. ¿Qué debemos entender por reorganizar? Reorganización de sociedades simplemente significa organizar una cosa de manera distinta y de tal forma que resulte más eficaz. O sea, si yo, por ejemplo, quiero transformar una sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, si no existiera una norma de transformación, pues, ¿qué es lo único que nos quedaría? Lo único que nos quedaría sería liquidar esa sociedad de responsabilidad limitada. O sea, si yo quiero transformar una sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad anónima, yo tendría que liquidar esa sociedad de responsabilidad limitada, extinguirla y constituir una nueva, lo cual, pues, traería altos costos de transacción. Es por ello que se legisla sobre la transformación, es decir, un mecanismo que viabilice de manera más eficaz un proceso como el que les he mencionado, ¿no? Que si yo soy una SRL y quiero ser una sociedad anónima, pues tenga un canal normativo que me facilite ese tema de manera más eficiente, más rápida y reduciendo costos de transacción. Por eso es que reorganizar significa organizar una cosa de manera distinta y en forma que resulte más eficaz. La idea es que esto resulte más eficaz. Es lo que se busca. Bien. El artículo trescientos treinta y tres de la Ley General de Sociedades establece los casos de transformación. Establece los casos de transformación. Dice la Ley General de Sociedades, el artículo trescientos treinta y tres, me permito leer, establece lo siguiente. Dice, las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley. O sea, fíjense, esta norma es contundente. El artículo trescientos treinta y tres de la Ley General de Sociedades, ¿no? Establece y nos dice que cualquier sociedad puede transformarse en otra. Pero no solamente se detiene en ello, sino que nos indica de que cualquier otro tipo de persona jurídica que pudiera existir en el Perú podría adoptar una forma societaria. Es decir, podríamos ser una persona jurídica sin fines de lucro, digamos, una asociación, un comité, una fundación y que decidamos transformarnos en una sociedad. En la actualidad, ustedes deben saber que en el Perú, el mercado de empresas en el Perú está prácticamente dominado por las empresas que pertenecen al segmento de la microempresa. Es decir, independientemente del tipo de empresa que existe en el Perú, que existe en el Perú, que son básicamente las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL, las siete formas societarias que están contempladas en la Ley General de Sociedades, e independientemente del tipo de empresa que yo haya decidido formar, los criterios que determinan quiénes son micro, pequeñas o medianas empresas están establecidos básicamente por los volúmenes de venta al año. La norma que regula estos criterios para determinar quién es micro, quién es pequeña o quién es mediana empresa, es el Decreto Supremo 013 del año 2013 emitido por Produce. Esta norma establece que será considerada microempresa aquella empresa cuyos volúmenes de venta no supere las 150 OITs. O sea, si cada OIT es de 5.150 soles para este año, estamos hablando de que una microempresa será cualquier empresa, siempre y cuando no venda más de 150 OITs al año. Esto es aproximadamente 745.000 soles al año. O sea, si mi empresa, si sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, o lo que fue, no supera los 745.000 soles, o no supera los 745.000 soles, estaremos bajo el esquema de una microempresa. Si supero los 745.000 soles hasta los, digamos, 1.700 OITs, estamos hablando de aproximadamente un poco más de 8 millones de soles, estaremos dentro del espectro de las pequeñas empresas. O sea, si vendo más de 745.000 hasta 8 millones y pico de soles, seré considerado una pequeña empresa. Y si vendo más de 8 millones de soles hasta un poco más de 11 millones de soles, seré considerado una media empresa. Les doy estas cifras para que tengan ustedes claro que en el Perú, lo que me hace ser considerado micro, pequeña o mediana empresa, no es el tipo de empresa que haya elegido para formar, sino está en relación a los volúmenes de venta. Ni siquiera el número de trabajadores es un factor que determine quiénes van a ser micro, pequeñas o medianas empresas. El único factor que determina quién va a ser micro, pequeña o mediana empresa son los volúmenes de venta. Y como verán ustedes, el grueso de empresas que existen en el Perú pertenecen pues al segmento de la microempresa, o sea, las empresas que no venden más de, que no facturan más de 745.000 soles al año. Entonces esto es lo que establece esta norma. Ahora bien, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando se lleva a cabo un proceso de transformación o cuando un abogado recibe una consulta para un proceso de transformación, lo primero que un abogado debería investigar es la causa-razón por la cual esa empresa se quiere transformar. La transformación societaria o la transformación empresarial no debemos hacerla o razonarla o evaluarla o analizarla en base a dichos de personas que no son expertas en este tema y que suelen dar consejos pero sin ningún fundamento. Hay muchos empresarios que entre ellos conversan y le dicen de repente se trata de una empresa individual de responsabilidad limitada y se junta con alguien que tiene una sociedad anónima y el de la sociedad anónima le dice yo tengo mi sociedad anónima y lo dice sacando pecho, como si la sociedad anónima por el solo hecho de ser sociedad anónima me pudiera dar un plus en el mercado lo cual es totalmente irrelevante. En un mundo globalizado como en el que estamos el ser sociedad anónima, el ser empresa individual de responsabilidad limitada, el ser sociedad de responsabilidad limitada no me da un plus en el mercado. Puede ocurrir que estas personas que dialogan el dueño de la IRL y el dueño de la sociedad anónima de repente sí, pues el otro saca pecho por su SA pero de repente la EIRL factura más. Entonces en el mundo lo que interesa es la calidad de productos, servicios o la facturación que pueda tener una empresa y una IRL puede facturar lo que quiera no tiene ninguna limitación. En tal sentido, no analicemos o no tengamos la idea que debemos transformar una empresa en otra bajo el entendido de que esa transformación va a hacer de que se me haga ver más bonito en el mercado. O sea, no crean que la transformación es una cirugía plástica que va a hacer que mi empresa se vea me haga ver más bonito en el mercado. O sea, estéticamente no va a tener nunca ningún tipo de bono. Quítense esa idea de la cabeza. Si yo voy a transformar una empresa en otra debo evaluar cuáles son las razones que existen para tal efecto y básicamente las razones que pudieran existir para tal efecto siempre van a ser o podrían ser generalmente razones de naturaleza económica. O sea, yo me transformo de repente porque a ver, de repente yo soy una sociedad de responsabilidad limitada pero de repente pues quiero tener hay un grupo empresarial que quiere invertir en mi empresa y de repente este grupo empresarial está conformado pues por 700 o 800 personas. En ese caso yo no podría seguir siendo sociedad de responsabilidad limitada porque la sociedad de responsabilidad limitada solamente puede tener como máximo 20 socios. O de repente un grupo de 30 personas que quieren invertir en mi negocio pero como sociedad de responsabilidad limitada no lo voy a poder hacer. Tendría que transformarme ya sea en una sociedad anónima cerrada o en una sociedad anónima tradicional o en una sociedad anónima abierta. De repente yo tengo mi empresa que es una sociedad de responsabilidad limitada y mi gerente financiero me ha dicho que hay una gran opción de poder levantar dinero a través de la bolsa de valores porque mi empresa ha llegado a tener un nivel de reconocimiento tal que podría captar muchos inversionistas. Como sociedad de responsabilidad limitada yo no voy a poder registrarme en un registro de mercado de valores. tendría que transformarme en una sociedad anónima ya sea una sociedad anónima tradicional o una sociedad anónima abierta porque una sociedad anónima cerrada no puede inscribir sus acciones en el registro de mercado de valores. Entonces fíjense que son razones básicamente de naturaleza económica que me llevan a estos procesos de transformación. Yo que veo estos temas a diario porque esto es el pan de cada día el derecho societario, el derecho empresarial en mi día a día laboral yo lo que veo muy a menudo son dos situaciones. Empresarios que quieren constituir una empresa y que quieren formar una sociedad generalmente una sociedad anónima cerrada pero que ponen como porcentaje el 99% a uno y 1% del otro solamente por el hecho de ser sociedades anónimas cerradas para poder completar el número mínimo de socios porque de repente el otro socio es simplemente figurativo pero el solo hecho de que ese otro socio tenga una presencia figurativa ya se convierte en una piedra en el zapato porque va a tener derecho a pedir información va a tener derecho a percibir utilidades ya lo voy a tener ahí entonces ya es alguien en quien tengo que pensar entonces yo siempre le digo a los clientes de que solamente formen sociedades cuando realmente dos o más personas se quieren involucrar en el negocio no cuando no lo hagan con la idea de que creen de que formar una sociedad anónima cerrada me va a hacer ver más bonito en el mercado o me va a hacer ver mejor en el mercado eso es falso ni tributariamente tampoco hay ninguna ventaja ni económicamente ni financieramente los bancos cuando van a otorgar un crédito no se ponen a evaluar que si tú eres sociedad anónima cerrada o que si tú eres empresa individual de responsabilidad limitada lo que los bancos evalúan es flujo de caja entonces el banco lo que va a evaluar es el flujo de caja ya sea que se trate de una persona de una empresa individual de responsabilidad limitada o ya sea que se trate de una sociedad anónima o lo que fuere que va a pedir un crédito el banco lo que va a evaluar es el flujo de caja que pueda tener la empresa entonces lo que se debe evaluar es si existe justificación económica para llevar a cabo esa transformación otro criterio que se debe tomar en cuenta son las razones societarias las razones societarias por ejemplo yo puedo ser una sociedad anónima tradicional y de pronto yo quiero pues que quiero que el gerente general de la empresa se quede para siempre en la sociedad ¿ok? que no pueda ser removido que solamente pueda ser removido por causas judiciales pero no porque la junta de socios determina su salida entonces si yo tengo una sociedad anónima yo no podría establecer un nombramiento a un gerente general para que se quede para siempre no eso se podría hacer solamente en las sociedades de responsabilidad limitada en las sociedades de responsabilidad limitada si me permite por ejemplo nombrar a un gerente como condición de la constitución de la empresa es decir yo nombro a este gerente y este gerente solamente va a ser va a poder ser este nombrado este gerente va a poder ser removido judicialmente eso solamente puede ocurrir en las sociedades de responsabilidad limitada entonces ahí hay una justificación legal societaria que si permitiría pues justificar una transformación ¿no? otro caso por ejemplo podría ser el caso de las sociedades de las sociedades colectivas las sociedades colectivas por ejemplo son sociedades en las que los socios tienen responsabilidad ilimitada esto es que quien responde por el patrimonio de las deudas en las sociedades colectivas no solamente es el patrimonio de la empresa sino que también es el patrimonio personal de los socios entonces si los socios ya no quieren asumir responsabilidad limitada con su patrimonio personal la única alternativa que tienen es de transformarse en otro tipo societario, que podría ser una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima cerrada o lo que fue. Entonces, hay que evaluar cuáles son los motivos que justifiquen esa transformación. Como yo les comentaba, yo en mi día a día veo estos temas. Y, por ejemplo, últimamente hemos recibido muchas solicitudes de procesos de transformación, pero los procesos de transformación que más hemos recibido son los procesos de transformación, en los casos de empresas individuales, a sociedades anónimas. Y fíjense que aquí sí he visto cierta evolución, cierta maduración en el empresario peruano, porque nosotros en la oficina nos tomábamos el trabajo de preguntar al empresario, al titular de la EIRL, le preguntábamos por qué quieres tú transformar tu EIRL en otra, en una sociedad anónima, le preguntábamos. Y en el 98% de los casos nos respondían de que querían transformarse porque ya la empresa tenía cierto tiempo en el mercado y que habían nuevas personas que querían invertir en el negocio, en el capital de la empresa y convertirse en socios de la empresa. Entonces, esa sí es una situación que justifica una transformación de una EIRL en una sociedad. El hecho de que yo quiera incorporar nuevos socios porque va a inyectar capital a la empresa, sí es una justificación para que yo pueda decidir por una transformación de empresa, de una EIRL en una sociedad. O sea, el 98% de los casos que hemos tenido tienen ese derrotero, ¿no? Se transforma porque lo necesitan, porque hay una justificación. Un 2% se transforma porque, de alguna manera, les metieron la idea en la cabeza de que ser sociedades anónimas cerradas nos hacía ver más bonito en el mercado. Ya, pues si quieres, yo les digo, no te va a hacer ver más bonito en el mercado, pero si quieres hacerlo, te lo hago, te transforma, igual. Pero, o sea, la mayoría del proceso de transformación que hemos visto sí tiene una justificación jurídico-eponómica. Sí existe una justificación jurídica-económica que sustente este proceso, ¿no? Estos procesos de transformación no son complejos, no son para nada complejos, simplemente hay que tener una interpretación clara de la normatividad. Entonces, en conclusión, respecto a los procesos de transformación de nuestra Ley General de Sociedades, no solamente nuestra Ley Actual se ha querido circunscribir a las transformaciones de sociedad a sociedad, sino que se ha ampliado el espectro al ámbito de todas las personas jurídicas y no solamente de sociedades. Es decir, se puede transformar cualquier tipo de empresa de persona jurídica en otra, ¿no? Cualquier tipo de persona jurídica en otra. Esto es lo que yo les comentaba, son las razones económicas y las razones societarias que deberían existir para transformar una empresa en otra. Un detalle importante y específicamente relacionado con el tema de las sociedades anónimas es el caso de cuando yo quiero cambiarme de sociedad anónima, por ejemplo, soy una sociedad anónima y ahora quiero ser sociedad anónima cerrada o soy sociedad anónima normal y quiero ser ahora sociedad anónima abierta, por ejemplo. Entre sociedades anónimas, y esto sí tienen que tenerlo muy, pero muy claro, entre sociedades anónimas, cuando yo quiero cambiarme de SA a SA, de SA a SAA o de SA a SAA o viceversa, esos procesos no son procesos de transformación, por si acaso. Los procesos de transformación se dan entre distintos tipos de sociedades o personas jurídicas. No se dan entre sociedades anónimas. Cuando yo quiero una sociedad anónima, convertirla en sociedad anónima abierta o sociedad anónima cerrada, ese procedimiento se llama procedimiento de adaptación societaria. Y ese procedimiento de adaptación societaria que implica una modificación estatutaria está regulada en los artículos 263 y 264 del Código Civil. Entonces, tienen que tener ustedes, cuidar, no vayan a empezar un proceso, soy una sociedad anónima y mi cliente me dice que quiero ser ahora sociedad anónima cerrada, no vayan a irse a las normas de transformación, porque eso no es un proceso de transformación, por si acaso. Eso es un proceso de adaptación societaria. Este es un proceso de adaptación societaria. Entonces, tienen que tenerlo muy claro para no incurrir en errores. ¿Qué clases de transformaciones existen en nuestra legislación? A ver, como les he dicho, la actual Ley General de Sociedades contempla en materia de transformación no solamente la posibilidad de transformarse entre sociedades, sino de poder transformarse, que cualquier otra persona jurídica se transforme en una sociedad. Una asociación, un comité o una fundación puede transformarse en una sociedad. No hay ningún tipo de inconveniente. ¿Cuáles son estas clases de transformaciones? Por ejemplo, tenemos un primer caso, la de una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades que adopte cualquiera de las otras formas societarias previstas en la misma Ley. Claro, una sociedad colectiva en una sociedad anónima, una sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada es una primera clase de transformación que puede darse. La de una sociedad regulada por la Ley que adopte la forma de cualquier otra persona jurídica no sociedad contempladas en las leyes del Perú. O sea, la de una sociedad regulada por la Ley que adopte la forma de cualquier otra sociedad no contemplada en la ley. No puede ser una sociedad que quiera convertirse en una asociación sin fines de lucro. Por ejemplo, ese es uno de los casos. La de cualquier persona jurídica constituida en el Perú que sin ser sociedad adopte una de las formas societarias reguladas por la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, el caso de las asociaciones, los comités y las fundaciones que quieren convertirse, pues, en alguna forma societaria. Eso es totalmente posible, es totalmente válido. No existe ninguna restricción. Aquí tengo una pregunta en el chat que dice cuando una asociación se transforma en una sociedad anónima, ¿qué sucede con el patrimonio de la asociación? Bueno, en estos casos, hay una resolución del Tribunal Registral que estableció que sí es posible que una asociación se transforme en una sociedad. Pero esta resolución del Tribunal Registral lo que decidió fue que, si bien es cierto, no impedía ese proceso de transformación, estableció que lo que no podía hacerse de ninguna manera era utilizar el capital de la asociación para que forme parte del capital social de la asociación. No podía. Decía que deberían realizarse algunos aportes y que los bienes de la asociación tendrían que irse a lo que establece el Código Civil, a una entidad del mismo giro. Entonces, eso es lo que establecía la resolución del Tribunal Registral, lo que establece la resolución del Tribunal Registral. Sin embargo, doctrinarios criticaban, se criticó mucho esta resolución porque no es un precedente vinculante, por si acaso, no es un precedente vinculante. Estableció que no debería la doctrina societaria, por ejemplo, Enrique Líaz Larosa, Osvaldo Junco, establecían que no debería haber ningún impedimento para que el patrimonio de la asociación pasara a ser parte del capital de la sociedad. Y es que legalmente no existe ninguna prohibición. Legalmente no existe una prohibición. Y si el proceso de transformación no implica una liquidación, debería poder el patrimonio de la asociación pasar a formar parte del capital de la sociedad. Lo que ocurre es que las normas del Código Civil establecen que cuando una asociación se liquida, el patrimonio que queda de la asociación tiene que ser entregado a una entidad con los mismos fines. Tiene que ser entregado a una entidad con los mismos fines. Entonces, pero no hay ninguna norma que diga, no hay una norma que se oponga a que ese capital pase a ser forma del capital de la sociedad. Porque en un proceso de transformación esa asociación simplemente se transforma, no se liquida la asociación, se transforma en una sociedad, cambia la estructura. Entonces, en mi opinión, no debería haber problema para que ese patrimonio de la asociación pudiera pasar a ser capital de la empresa. Hay varios escritos doctrinarios al respecto. Espero haber dado respuesta a esa consulta que estaba en el chat. Luego, otra clase de transformación es la reorganización de sociedades constituidas en el extranjero. O sea, sociedades que se constituyeron en el extranjero que quieren transformarse aquí en el Perú. La reorganización de sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. O sea, claro, personas jurídicas extranjeras que decidieron abrir una sucursal en el Perú y ahora que esa sucursal en el Perú quiere transformarse en una sociedad. Es aplicable también esa posibilidad. No hay ninguna restricción. ¿Cuáles son las normas aplicables a los procesos de transformación? Por ejemplo, en los procesos de transformación entre sociedades, obviamente se aplica la ley general de sociedades. Dejando a salvo que, lo que les dije hace un instante, entre sociedades anónimas, si yo quiero transformarme en sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada o viceversa, o entre ellas, entre sociedades anónimas, ahí no se dan procesos de transformación, sino que se dan procesos de adaptación societal. Entonces, en los procesos de transformación entre sociedades se aplica la ley general de sociedades. Se aplica la ley general de sociedades. En los procesos de transformación de una EIRL en una sociedad, se aplican también las normas de la ley general de sociedades. O sea, cuando una EIRL se va a transformar en una sociedad, se aplican las normas de la ley general de sociedades. Mientras que cuando una sociedad se va a transformar, o quiere transformarse en una EIRL, se van a aplicar las normas de la ley que regula a las empresas individuales de responsabilidad limitada, que es el decreto ley 21.621. Entonces, cuando una EIRL se va a transformar en una sociedad, se aplican las normas de la ley general de sociedades. Cuando una sociedad se va a transformar en una EIRL, se aplican las normas de las empresas individuales de responsabilidad limitada. En los procesos de transformación de una sociedad a una EIRL, se aplican las normas de la EIRL. Es lo que les he venido comentando. Cuando una persona jurídica sin fines de lúculo se transforma en una sociedad, se aplican las normas, se aplica la ley general de sociedades. Se aplica la ley general de sociedades. Y cuando una sociedad se quiere transformar en una persona jurídica sin fines de lucro, se va a aplicar el reglamento de personas jurídicas no societarias, que tiene un artículo relacionado a los procesos de transformación. Entonces, hay que tener muy en claro la normatividad aplicable para estos casos, para no incurrir en ningún error. ¿Cuál es el procedimiento que supone un proceso de transformación? En los casos de transformación societaria, el primer paso es adoptar el acuerdo de transformación. El acuerdo de transformación, que es celebrar una junta general de socios o de accionistas, en la cual se adopta el acuerdo de transformar esta sociedad en otra. Esta junta de accionistas tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley general de sociedades, que requiere corum calificado. O sea, yo para adoptar el acuerdo de transformación societaria deben estar presentes socios que representen al menos en primera convocatoria el 66.6% del capital de la empresa. Al menos tienen que estar presentes socios que representen el 66.6%. En segunda convocatoria puede estar presente el 60%, simplemente para la instalación de la junta. Para la adopción de acuerdos, sí se necesita al menos que de ese 66.6% o de ese 60% el acuerdo se adopte por lo menos con el 51% de ellos. Es un corum calificado para poder adoptar este acuerdo en el caso de las sociedades. Si se tratara de una empresa individual de responsabilidad limitada que se va a transformar en una sociedad, se tiene que también tomar, se tiene que también que hacer un acta de decisión del titular. En esa acta de decisión del titular, el titular de la EIRL toma la decisión de transformar esa EIRL en una sociedad. Y como se va a transformar en una sociedad, se deben incorporar uno o los socios que quiera. Y generalmente, en estos procesos de transformación de EIRL a cualquier sociedad, este proceso de transformación viene acompañado de un aumento de capital. ¿Por qué? Porque el socio o los socios que se incorporan deberán justificar su ingreso a la empresa mediante el aporte que van a hacer a favor de la empresa. Entonces, esto va a traer un incremento de capital. Tanto en el caso de las sociedades como en el caso de las empresas individuales, el acta de junta de socios o el acta de decisión del titular debe constar en el libro de actas de la sociedad. Debe constar en el libro de actas de la sociedad o debe constar en el libro de actas de la empresa individual de responsabilidad limitada. Debe establecerse en esa acta. En esa acta se va a adoptar el acuerdo no solamente de transformación, sino se va a adoptar el acuerdo de la modificación total de los estatutos, porque se va a modificar todos los estatutos. O sea, si soy una sociedad de responsabilidad limitada o si soy una sociedad de responsabilidad limitada y quiero transformarme en una sociedad anónima cerrada, tendré que modificar todos los estatutos de la empresa. Es decir, esos estatutos de esa SRL tendrán que ser cambiados totalmente para ser estatutos de una sociedad anónima. En cualquier caso, esta acta, ya sea de la sociedad o de la empresa individual de responsabilidad limitada, va a generar una minuta. Una minuta en la que el representante va a dirigirse al notario con la intención de pedirle que protocolice esa acta y que genere la escritura pública respectiva de transformación. En los casos de transformación societaria, la norma establece unas publicaciones. La norma establece unas publicaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta para efectos procedimentales. Por ejemplo, dice el artículo 337, dice, el acuerdo de transformación se publica por tres veces con cinco días de intervalo entre cada aviso. El plazo para el ejercicio del derecho de separación empieza a contarse a partir del primer aviso. Y luego viene el derecho de separación. El acuerdo de transformación da lugar al ejercicio del derecho de separación. El ejercicio del derecho de separación no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponde por las obligaciones contraídas por la transformación. Escritura pública de transformación, dice, verificada la separación de aquellos socios que ejerciten su derecho o transcurrido el plazo prescrito, sin que se haga uso de ese derecho, la transformación se formaliza por escritura pública que contendrá la escritura pública la que contendrá la constancia de las publicaciones. Contendrá la constancia de las publicaciones. Entonces, cuando yo me transformo de una sociedad, de una SRL en una sociedad adoptado del acuerdo, yo tengo que publicitar ese acuerdo en el diario oficial El Peruano, si están aquí en Lima, tres publicaciones consecutivas con cinco días de intervalo, ¿no? Entonces, y simultáneamente tengo que publicarlos en otros diarios de mayor circulación. Esto para comunicar a los socios si quieren hacer uso de su derecho de separación. Si dentro del plazo que establece la ley no se lleva a cabo ningún, nadie hace uso de su derecho de separación, se otorga la escritura pública. ¿Ok? Ahora, esto es cuando se dan los procesos de transformación de sociedades entre sociedades. Pero, por ejemplo, en el caso de los procesos de transformación de EIRL a sociedad, que son los que se están dando con mucha frecuencia, consideren ustedes que la ley no me dice nada a qué debo aplicar cuando yo transformo una EIRL en una sociedad. Pero sí podemos detectar de la normatividad de la ley general de sociedades que la función de las publicaciones es básicamente que los socios puedan hacer valer su derecho de separación. Esa es la finalidad de la publicación en los procesos de transformación. Entonces, si yo transformo una EIRL en una sociedad, ¿qué derecho de separación voy a cautelar? Ninguno. Por ende, en los procesos de transformación de EIRL a cualquier tipo de sociedad, no es necesario hacer ningún tipo de publicación. no me van a pedir registro público, no me van a pedir ningún tipo de publicación. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las publicaciones en los procesos de transformación societaria es simplemente publicitar la transformación para que los socios hagan uso de su derecho de separación. pero si quien se va a transformar es una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿qué derecho de separación se va a hacer valer? Ninguno. Ninguno. Muy bien. Obviamente, otorgada la escritura pública, esto pasa a registros públicos para que se inscriba en el registro en la partida respectiva de la empresa, ¿no? O sea, tiene que inscribir en la partida respectiva de la empresa. Ahora, deben tener en cuenta ustedes lo siguiente, de que un proceso de transformación, porque esto preguntan mucho, no hace que la empresa pierda su historial, ni su background, ni su nada. El RUG va a seguir siendo el mismo. El historial va a seguir siendo el mismo. No se pierde nada. No se pierde nada. ¿Ok? Aquí me pregunta el señor González, en las adaptaciones a otro tipo de sociedad anónimo tampoco cabría publicaciones. No. No se pide ningún tipo de publicación para los casos de adaptaciones societarias. No se pide ningún tipo de publicación para los casos de adaptación societaria. Solamente está para los casos de las transformaciones entre sociedades. Y hay una norma interesante en la ley general de sociedades que habla de la transformación de sociedades en liquidación. Podría tratarse de sociedades que ya se encuentran en procesos de liquidación, que incluso ya está inscrita la liquidación en registros públicos, e incluso ya está inscrito el nombramiento del liquidador. y de pronto los socios han decidido que la empresa no la quieren matar sino que quieren transformarla. Eso es posible hacerlo. Lo primero que hay que hacer es revocar ese acuerdo de liquidación y adoptar el acuerdo de transformación. Es perfectamente válido. En tanto no se haya extinguido la sociedad y solamente estemos en el proceso de liquidación, es posible revertir ese acuerdo y dedicarnos al tema de adoptar el acuerdo de transformación. Eso es totalmente válido. No hay ningún tipo de restricción. Ahora, cuando yo quiero transformar una sociedad en una EIRL por ejemplo, ahí sí al tratarse de la norma que regula a las EIRL, al tratarse de una norma antigua, la norma de las EIRL sí me obliga cuando yo transformo una sociedad en una EIRL, sí me obliga a realizar las publicaciones y es más, las tres publicaciones y me obliga a que la escritura pública solamente va a poder ser extendida transcurridos 30 días de la última publicación. O sea, es un poco más complejo el proceso pero sin ser nada fatiguo. Aunque no lo crean, hay casos en los cuales sociedades anónimas se quieren transformar en EIRL. De repente, ¿qué pasa cuando yo tengo una sociedad anónima y se perdió el número de socios y ya no quiero tener más socios? Si no tengo un socio en seis meses, entro en una causal de liquidación. Entonces, ¿qué hago si no quiero vivir con esa espada de moques? Me transformo, adopto el acuerdo de transformar en una EIRL y vivo feliz. Mi historial no se va a perjudicar, mi número de RUC va a seguir siendo el mismo. No voy a tener ninguna restricción. No voy a tener ninguna restricción. Esto es lo que me compete respecto al tema de transformación empresarial. Aquí es lo que les decía, ¿no? Entre sociedades anónimas, el trámite no es transformación sino adaptación que está regulado en los artículos 263 y 264 de la Ley General de Sociedades. Si ustedes quieren conocer más información sobre el tema societario, pueden visitar mi página web que es www.constituyendoempresa.com y van a encontrar una serie de información sobre este tema y si la necesitan pues se ponen en contacto conmigo a través de esa vida. Quedo a sus consultas para poder absorberlas. Las consultas que puedan tener me las pueden escribir por el chat o levantan la mano y yo feliz de poder absorberles sus consultas que tengan que ver sobre el tema de transformación de empresas. Bien, estimados participantes, si tienen alguna duda más pueden dejar su pregunta en la bandeja o al ser su manito para poderle dar el uso de la palabra. Bueno, de alguna manera las dos preguntas que me hicieron en el chat son las preguntas que son de cajón para este tipo de situaciones. El tema relacionado a la transformación de una asociación en una sociedad anónima y el tema de la adaptación creo que fueron las preguntas que eran imperdibles en una charla como esta que se han dado aunque sea si no tienen ninguna consulta ninguna duda pues debo agradecer a Bill Lawyer por la invitación y a todos ustedes por estar presentes en esta disertación. Muchísimas gracias por su atención. Estimado doctor, justo nos acaba de llegar una pregunta a la bandeja de chat no sé si lo van a verlo o si deseas se lo puedo leer. Sí, por favor si me la lees mejor porque no va a dar. Perfecto. Dice, ¿es posible fusionarse con una sociedad que está en liquidación o acordar la transformación si ya se liquidó parte del patrimonio? A ver, solamente se puede liquidar un proceso de liquidación irreversible en tanto no se haya extinguido. Sí se puede fusionar, sí se puede transformar una empresa que ha estado en liquidación si se ha revocado el acuerdo de liquidación y se adopta porque lo que se ha hecho cuando usted me dice el líquido lo que me está diciendo es que pagó deudas. ¿Se pagó deudas? Se pagó deudas. Perfecto. Y si el acuerdo es transformarse o fusionarse y todos están de acuerdo acuérdense que la regla general en el mundo del derecho es la voluntad de las partes. Si las partes están de acuerdo se va a poder hacer. Aquí me preguntan en la transformación de EIRL a SAC los bienes del activo fijo se trasladan con el Estado en que se encuentren es decir con prendas y gravámenes o se tiene que corregir. No. O sea lo que se transforma es el tipo de empresa. O sea yo puedo hacer una EIRL que tengo como activo qué sé yo una un inmueble que está hipotecado. Yo me transformo y pasa ese inmueble a dejar de ser propiedad de la EIRL sino de la sociedad y pasa con su gravamen. acuérdense que la la prenda que ya no se llama prenda que se llama garantía mobiliaria así como las hipotecas son garantías son garantías reales y las garantías reales tienen el parte del principio de la red persecución que persiguen sea en manos de quien esté. aquí pregunta el señor José dice si es que no hay acuerdo sobre cómo redistribuir las acciones cuando se reducen el número de socios qué pasaría si es que no hay acuerdo sobre cómo redistribuir las acciones cuando se reduce el número de socios a ver a ver para entender tu pregunta cuando si se reduce el número de socios quiere decir que un socio se va a ir ok un socio se va a ir si ese socio se va a ir se va a ir formalizando su salida su salida cuál es transferir sus acciones quien tiene la preferencia en el caso de las transferencias de acciones la tienen los socios y si no hay acuerdo este socio tendrá que transferir sus acciones en en prorata a los miembros de la sociedad es decir si los socios de la sociedad que se quedan tienen partes iguales esa porción del socio tendrá que dividirse en partes iguales pero si los socios que se quedan tienen proporciones distintas tendrá que otorgarse de tantas acciones que le correspondan según la prorata que mantienen en el precio aquí pregunta dice los directores de una SAC tienen que ser removidos o pueden permanecer con reelecciones seguidas no los para empezar ustedes saben que las sociedades anónimas cerradas el directorio es facultativo y el directorio tiene que tener un periodo de duración determinada entonces si se quiere reeleger a los directores las veces que ustedes quieran a los mismos lo pueden hacer no hay ningún inconveniente siempre y cuando se cumpla con el número mínimo de directores y con los plazos de vigencia que establece la ley que es mínimo un año y máximo tres años de duración de cada directorio alguna otra consulta bien doctor creo que ya no hay más consultas si ah si hay una aquí si sea limitar el número de accionistas de una SA por ejemplo 50 personas este acuerdo debe constar en pacto de accionista el libro matrícula o estatuto si o sea podría establecerse dentro de un acuerdo de accionistas o dentro de estatutos establecer que la sociedad anónima no va a tener más de 50 accionistas por ejemplo se puede establecer ya sea si no está en el estatuto podría establecerse mediante un convenio entre las partes es posible hacerlo si acuerden ustedes que una sociedad anónima puede llegar a tener hasta 749 socios hasta 749 socios pero si los socios desde un inicio han establecido que la sociedad anónima que se forma sordamente podrá llegar a tener estatutariamente como máximo 50 socios lo pueden hacer la idea sería que sea estatutariamente contemplado para evitar que para que sea para que sea público el conocimiento de esta normativa bien encima doctor creo que eso han sido todas las preguntas de los participantes le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado de verdad su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para cada uno de los presentes del día de hoy muchísimas gracias doctor les agradezco a Biloy y les agradezco a todos los participantes hasta pronto nos pasen una buena noche gracias doctor bien